Hola, mi nombre es Carlos Eduardo del Río Rocha, soy instructor del GIMON. En la industria del fitness yo lo inicié hace tres años. Yo vivía en la Ciudad de México y ahí tenía un compañero que se dedicaba a esto y me empezó a gustar esto del competir y todo, como bien digo, hace tres años. Lo que más disfruto de ver de mis personalizados, bueno, es ver los resultados que le damos día con día. Por ejemplo, subo a gente a competir, por ejemplo, en febrero tengo a cinco jóvenes que voy a subir. Mi día a día, yo inicio desde las cinco de la mañana, me preparo para mi cardio en ayunas. A las cinco y media, seis de la mañana, yo estoy aquí en las instalaciones del GIMON y cada dos a tres horas estoy comiendo. Yo empiezo con personalizados desde siete de la mañana a dos del mediodía y ya de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Pues yo siempre he sido un joven o un atleta que me gusta andar siempre preparado. Por ejemplo, yo no intento estar en off-season, o sea, fuera de temporada. Al contrario, yo siento que ese off-season lo deberíamos de aprovechar para crecer en tamaño de masa muscular y no darle un tiempo, un descanso al cuerpo. Es bueno el descanso al cuerpo, pero para eso está, yo así lo veo, sábado y domingo para descansar. En mi futuro yo me veo igual compitiendo, de igual manera formar mis propias instalaciones, tener mi propio gimnasio. Y me encanta eso de apoyar a gente, me encanta eso de llevar a personas al competir, a lograr objetivos que tienen planteados una meta a largo tiempo. Mi consejo que yo le doy a las personas es que se activen, no necesariamente tendrían que estar en un 100% como a lo mejor tal vez yo lo hago o cualquier otra persona que se enfoca más, un 100% en este mundo del fitness. Yo les recomendaría que salgan a caminar, no sé, jueguen basquetbol, jueguen fútbol, para que cuidan más bien su salud. Bueno, las competencias más cercanas que vienen es ahora en febrero, que ya se viene, ya se aproxima. Estoy preparando como seis personas que las voy a subir, entre ellas son mujeres y hombres, van de bikini fitness a men's física, físico. Vamos a intentar dar un buen resultado ahí en la tarima. Por ejemplo, desde mi primera competencia yo he aprendido muchas cosas, como bien lo dije ahorita, ¿no? Hace tres años fue mi primera competencia. Han cambiado muchas cosas. El mundo del fitness ha ido evolucionando año con año. Métodos nuevos, sistemas de entrenamiento nuevos, cambiamos un poco de dieta, los entrenamientos un poco más pesados, ¿para qué? Para así en ello lograr un cuerpo más estético y un poco, que se vea un poco con mejor forma ahí arriba en tarima. Mi Instagram es Carlos del Río, mi Facebook es igual Carlos del Río, me pueden mandar mensajes, ahí les puedo contestar todas sus dudas, igual les puedo plantear una dieta, nutrición, rutina en línea, o podría ser rutina personalizada, yo me manejo de 6 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde hasta 9 días de la noche, ahí me podrían encontrar.